qué tal y listas cómo están espero que se encuentren excelente en este día hoy vamos a hacer la predicción de quién posiblemente será el campeón de esta world championships 2024 ya que se me estaba pasando y si no fuera por la comunidad de discos que me avisan se me olvidaría participar en esta predicción así que gracias a todos los de la comunidad de discos al igual que la comunidad de youtube ya que sin ellos esto no sería posible así que una vez dicho esto ahora sí vamos a la predicción o vamos a hacer nuestros votos de esta predicción así que necesitamos ir acá información después a este manercito que dice campaña de predicción del campeón hay que recordar que esta campaña finaliza el 7 de septiembre del 2024 a las 9 de la mañana hora méxico para que cheques hora y fecha en tus respectivos países y que no se te olvide esta campaña así que una vez dicho eso ahora sí vamos a darle clic y como ven sólo tenemos dos espacios en speedware y sólo uno en ruswell así que ya nos están quitando otra posibilidad de poderle atinar porque haces esto con a mí si de por sí aún teniendo los tres espacios en veces no le atinamos o en veces si ruswell pues es un formato nuevo este es pasable que sólo sea un espacio pero en speedwell estábamos acostumbrados a tener tres espacios así que ya nos están quitando una más posibilidades de poder atinarle o poder ganar algo porque les digo esto aquí como ven ya tenemos bueno está la lista de todos los dos listas tanto en speedwell como en ruswell en speedwell tenía como teníamos tres espacios pues obviamente nos decantábamos por los que tenían las tres bueno por los dos listas que tenían estrellitas estrellitas en este caso pues tenemos estos dos japoneses con estrellitas y abochi con estrellitas todos votábamos así como está uno dos y tres pero pues ahora ya no más tenemos los espacios si vamos por esa opción o esa idea votaríamos por el que tiene tres y por el que tiene dos o bien el que tiene tres o el que tiene uno así que ya siéntete libre de votar por el que tú quieras de estrellitas o bien tenemos otra la otra opción de votar por alguno que a lo mejor conozcas o has visto copiar o que compartan las capturas en sus comunidades o en twitter hora ex así que variedad hay bastante tú siéntete libre de votar por el que tú quieras yo por el momento me va a encantar por este japonés creo que es japonés voy a votar por él porque he visto que ha atropiado no nomás en estas cases sino que anteriores cases como en mundiales y para mí creo que para mí es una buena opción él al igual que act que también voy a votar que también es lo he conocido bueno he sabido de él lo he visto bastante en el top esto en cuestión de speedway como te digo esto no es que tengas que votar por los que yo voté no tú vota por el que tú quieras esto es de suerte pero como te digo muchos nos íbamos por los de las estrellitas cosa que en veces funcionaba cosa que no funcionaba pero pues esto es así su vota por el que tú quieras esto es un speedway ahora en russell pues tenemos un poquito menos de los listas a comparación de speedway pero como les digo russell es apenas un nuevo formato de poquito en poquito van los de listas adaptándose a muchos que les gusta otros que no pero pues con estos poquitos nos demuestran que se puede llegar a lo más alto así que igual la misma lógica si quieres a paco pues porque tiene tres estrellitas adelante o zeta que tiene dos o este japonés que solamente tiene uno igual si no quieres votar por ellos pues tú vota por el que te agrada o el que conozcas ya sea en youtube o en twitch o los has visto topear en la lista de lo bueno del top esto aplica también en speedway yo por mi parte voy a votar por zeta porque si es el youtuber de brasil pues mi voto va a ser para él porque sé que también él es bueno en estas competencias pero como te digo todos todos los duelistas que están en este en formato speedway como en russell ya con el simple hecho de estar aquí son de lo mejor son bastante buenos felicidades a todos no desmeritemos a ninguno no porque tenga las estrellitas sino que todos todos los que están aquí por algo están aquí porque han demostrado que con perseverancia y con muchas ganas y a lo mejor porque tienen tiempo han llegado o han topiado en las casas y por eso están en esta estancia así que felicidades a todos sin sin denigrar sin delimitar a ninguno porque todos con el simple hecho de estar aquí son ya ganadores así que felicidades a todos al igual tú siéntete como te digo nuevamente libre de votar por el que tú quieras esto es de suerte y espero que por lo menos le atines a uno porque te digo esto porque si le damos en campaña vamos a poder participar en una lotería de que si somos de los 10 jugadores seleccionados al azar podremos la tendremos la posibilidad de ganar 5000 gemas si somos de los 100 jugadores tendremos la oportunidad de ganar 1000 gemas y finalmente si somos de los 5000 jugadores tendremos la oportunidad de ganar 100 gemas así que esto es así es de lotería de suerte hay veces que a pesar de que ya tenemos no entramos a esa dichosa lotería porque a lo mejor nos fuimos o no somos de los de los 10 o de los 5000 o de los 100 pues a pesar de que la tenemos pues no podemos o no pudimos participar en esa lotería así que nada estos son mis listas elegidos tú sientete libre de escoger el que tú quieras y espero de todo corazón ya tenemos a uno así que espero y te guste este vídeo no olvides compartirlo suscríbete al canal que eso ayuda bastante y te lo agradecería bastante te dejaré mi canal de disco por si tienes alguna duda con gusto te ayudaré así que suerte a todos y te estaré leyendo en la caja de comentarios por quién votaste y una vez que finalice el torneo te invito a que te unas al disco para que compartas tu captura o si quieres unirte adelante para que nos compartas tu captura por los que votaste y una vez que finalice el torneo pues nos digas que a mí le atiné a uno o le tenía los dos a ver si puedo participar y ganar unas cuantas gemas así que te invito a que te unas al disco y nada te mando un saludo que tengas un bonito día y sin más un abrazo chao